Yo le trajo el micrófono acá. Bueno, buenas tardes a ustedes. Muy bienvenido a nuestro pueblo, a nuestra ciudad de Monte Carlo. Y buenas tardes, noches también a toda la ciudad de Asunción y a la gente que nos ve en distintas partes del mundo. José Santamaría, ¿cómo está? Buenas tardes también para los seguidores. Buenas tardes para ti, para el diputado y para todos los televidentes de Altos TV. Agradecer principalmente al diputado de la provincia de Misiones por este tiempo, por esta oportunidad. Realmente nos complace saludarlo y entrevistarlo a una persona que hizo mucho por el deporte misionero, especialmente por esta disciplina del fútbol de salón. Diputado, ¿cómo se sienten ustedes al estar recibiendo a tanta gente en su ciudad, tantas culturas que se entremezclan detrás de esta pelota, detrás de esta pasión que es el fútbol de salón? Sin duda que hay una enorme emoción, no solamente en mí, sino que en toda la comunidad. Hay una enorme efervescencia en toda la ciudad, ¿no? Una ciudad que se viene preparando ya hace mucho tiempo, hace un poco más de dos años, desde que tenemos la confirmación de la plaza, pero mucho más antes, desde que empezamos a buscar la posibilidad del mundial. Esto era un sueño con la posibilidad de que se pueda realizar, y bueno, gracias a Dios, hoy lo estamos viviendo con mucha plenitud. ¿Cómo surge la idea de traer el mundial de fútbol de salón aquí a esta provincia de Misiones? Bueno, en octubre del 2014, justamente aquí en el Polideportivo Mundialista, estábamos sentados con el presidente de la Confederación Argentina, tomando un mate y hablando. Él me contaba que estaba yendo a Bielorrusia al mundial, ¿no? En unos meses más, acompañando a la selección argentina. Y en esa charla le pregunto, ¿qué se necesita para traer un mundial a Argentina? Y si tenemos la posibilidad de que en Misiones se pueda hacer un mundial, y si nuestro estadio medianamente calificaba, ¿no? Y él me decía, bueno, que el estadio siempre se puede modificar, agrandar, mejorar, pero era vital el apoyo del Estado, trabajando junto con las confederaciones y la asociación mundial, con la posibilidad de que se pueda dar un mundial, ¿no? Así que rápidamente, esa misma noche, le llamé al gobernador de la provincia, que en aquel momento era Maurice Clos, y le pregunté de la posibilidad del apoyo y rápidamente me dijo que sí. Entonces, en ese momento, con la anuencia ya del municipio, que en ese momento yo era intendente, y el gobernador, empezamos a trabajar en esos meses para que en Bielorrusia podamos presentar la alternativa de Misiones Argentina 2019, ¿no? Unos días antes de Bielorrusia viajamos a Moscú, y en Moscú le encontramos a la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, en aquel momento, y pudimos hablar con ella porque ella estaba de gira por una cuestión turística, y la sumamos a esta patria. Así que sumamos al municipio, a la provincia y a la nación antes de presentar a Misiones en Bielorrusia. Y en la final de la Copa del Mundo, antes de que juegue el partido Paraguay-Colombia, en ese enorme y hermoso coliseo de Bielorrusia, tuvimos la posibilidad de presentar a Misiones como alternativa para hacer el Mundial 2019. Y a partir de allí empieza una gran y grata historia que es digna de escribir un libro como para estar sentados hoy aquí. Hasta ese momento era un sueño, hoy por hoy se ha confirmado como una realidad, y lo notable de todo este proyecto es que toda la comunidad colabora, desde el más chiquitito hasta el más anciano de la ciudad, vemos que está muy entusiasmado con este Mundial. Es así, también tiene que ver con una enorme preparación, porque desde que nos confirmaron la sede en la Asamblea Mundial que se hizo en Asunción, hace un poco más de dos años, a partir de allí empezó una serie de capacitaciones para la hotelería, la gastronomía, la seguridad, idiomas, y sobre todo culturas comparadas, porque teníamos que trabajar en la cuestión cultural, entendiendo que nos visitan de distintas partes del mundo, y en este momento, para una ciudad pequeña como la nuestra, que tiene 40.000 habitantes, están trabajando mil personas, desde el acceso de Montecarlo hasta en el polideportivo, totalmente ad honores, nadie cobra un solo peso, y en realidad, con un enorme compromiso, entendiendo que estamos haciendo historia en Montecarlo, estamos en este momento depositados, estamos en el ojo del mundo, por siete días, y tenemos que valorar, y tratar de estar a la altura de las circunstancias de este evento internacional. Efectivamente. José, ¿alguna consulta? Agradeciendo el tiempo al diputado, consultarle sobre el polideportivo, que ya es mundialista, ya se recibió hace pocos días, es majestuoso, realmente es estupendo, si nos puedes explicar un poquito, cómo fue creciendo, porque desde que se anunció que Misiones, y específicamente en Montecarlo, iba a ser la sede principal, obviamente se hicieron varias refracciones, y ha quedado como todos los estudiantes estuvieron observando. Bueno, en el 2014, inauguramos el estadio, que tenía una bandeja menos, dos vestuarios menos, no tenía la sala de prensa, no tenía otro acceso, así que fue una inversión importante que ha realizado el gobierno de la provincia, y el municipio, para calificar con las exigencias de la Asociación Mundial de Fútbol de Salón. Hoy ha quedado un estadio bonito, no quizás muy grande, pero con una capacidad de 6.000 personas, cómodas, con cuatro vestuarios, una sala de prensa, dos accesos, dos salidas, una sala de entrenamiento, una sala de enfermería, para árbitros, realmente quedó muy bien, muy cómodo para este tipo de competencia internacional, así que la verdad que es un lujo para nosotros, para la provincia, es en este momento el estadio más grande de la provincia, y entendemos que también del norte de nuestro país, si bien en estos días buscábamos un poco estadística, y estamos entre los 10 mejores estadios de Argentina, y la verdad que eso para nosotros es un lujo, para ser una ciudad tan pequeña, del interior, del interior, del interior del país. Diputado, usted tiene descendencia paraguaya, nos decía fuera del micrófono, ¿no? Así es, niña de gente, así que en realidad, mi abuela es del Paraguay, ya tiene 87 años, ha venido a mirar todos los partidos, con un enorme gusto poder traerla aquí, ella es oriunda de YouTube, hace muchos años, vino a buscar una oportunidad, a este país, que la recibió, le dio oportunidades, y ya mi papá y yo nacimos aquí, en este pueblo, en esta ciudad, pero bueno, por nuestra sangre, corre la sangre paraguaya, la cuestión cultural, a tal punto de que, Chum, justamente con mi sobrenombre, tiene que ver con una cuestión cultural, de que mi abuela me bailaba en su regazo, y me tarareaba siempre alguna polca, al igual que el día que nací, yo nací el primero de marzo, y me cantó el primero de marzo, que es tan importante para la cultura, así que bueno, nos une ese lazo tan afectuoso, tan importante, que para nosotros, que Paraguay sea local, más allá de que mi país es Argentina, que Paraguay esté aquí, en nuestra ciudad, es un honor, es un gusto, es como que están en casa, sobre todo porque Monte Carlo, también está sobre el río Paraná, del otro lado del charco, lo decimos nosotros, ya está el país hermano. Efectivamente, yendo de vuelta a la construcción, refacción del estadio, diputado, ¿se tiene una idea aproximada, por lo menos, de cuánto lo que ya se ha invertido, para la construcción, para el remodelamiento de este estadio? Y aproximadamente 50 millones de pesos, es una suma importante, pero no exorbitante, realmente buscábamos también ser criteriosos en la inversión, porque podíamos hacer un mega estadio, con la excusa de que estábamos haciendo un mundial, pero queríamos que sea una inversión equilibrada, porque no queríamos que esto se transforme, en un lugar donde no se practican después deportes, sobre todo entendiendo que, si bien Montecarlo es capital provincial del deporte, declarada hace cuatro años, por la intensidad deportiva que tiene nuestra ciudad, no queríamos hacer algo tan grande, que después no se pueda llenar, que no pueda llenarse de actividad, queríamos hacer una inversión equilibrada, así que las otras inversiones que hicimos, fue en los accesos y las salidas, más allá del estadio, para que el ingreso y la salida de la gente, que viene a disfrutar de los partidos, con todas las obras que se hicieron alrededor, puedan disfrutarlas cómodamente, así que se hicieron en la zona de alrededor, tres puentes nuevos, reasfaltado de muchas calles, apertura de nuevas calles, iluminación, veredas, y muchas otras inversiones, para dar comodidad a la gente que nos visita, y también obviamente para la gente que vive acá. José. Hablando lentamente de lo futbolístico, ¿qué tal estás viendo el Mundial Diputado? La selección argentina obviamente está ganando, goleando a todos los partidos, también Paraguay, por ahí se quedó con el grupo A en esta zona, ¿folísticamente le ha gustado el rendimiento de los atletas en líneas generales? Sí, hay equipos que realmente se destacan, estuve mirando los que se han jugado aquí localmente, los he visto a todos, realmente si bien hay un gran nivel, hay equipos que tienen un nivel superior evidentemente, y eso se ha demostrado ya en los últimos Mundiales, el hecho de Colombia, Paraguay, Argentina, Cataluña, son selecciones que realmente andan muy bien, y que entiendo que van a ser las selecciones que van a estar probablemente jugando las semifinales, si bien las otras, me sorprendió mucho Brasil, Uruguay, selecciones que han crecido en estos últimos tiempos, sobre todo Brasil, que he visto que a comparación de hace un tiempo atrás ha crecido mucho, le he visto jugar un amistoso, he visto jugar otros partidos, y también ha crecido en forma importante, así que creo que entre estas selecciones que nombré, van a estar jugando a la semifinal y la final, y obviamente que lo vamos a disfrutar aquí en Monte Carlo, la semifinal y la final de la Copa del Mundo. Diputado, el pueblo o la comunidad de Monte Carlo es una ciudad, una comunidad relativamente joven, creo que en 1920 ha sido fundado, ¿no? Es así, en 1920 es un crisol de razas, han venido en esa fecha no solamente los aborígenes que ya vivían acá en la zona, sino que también paraguayos, brasileros y muchos europeos. Escapando de la guerra mundial en aquel momento, en 1915 hasta 1925, hubo una gran inmigración, y acá se han quedado alemanes, suizos, polacos, por eso es una ciudad que tiene mucha ascendencia también de cultura europea, muy mezclada, ¿no? Así que bueno, es una ciudad que ya tiene, está por cumplir ahora el año que viene 100 años, es una ciudad muy joven, pero ya con mucha historia, con una riqueza cultural enorme y también deportiva. Notamos que hay una conciencia realmente importante con relación a la naturaleza, con relación a la preservación de la naturaleza. ¿Cómo se consigue eso con 40.000 habitantes que tiene una ciudad y cómo se hace para poder meter en la cabeza de cada uno de los pobladores de que tienen que reservar, tienen que cuidar el medio ambiente? Es una política de Estado de la provincia de Misiones, porque Misiones es dueña del 50% de la biodiversidad de nuestro país, 50% es realmente una enormidad, así que hemos generado esa conciencia de cuidado del medio ambiente, sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, donde todo está desapareciendo, desaparecen especies animales, también de nuestra naturaleza, de árboles, entonces hay una conciencia de trabajo general, sobre todo en los chicos, para que vayan aprendiendo del cuidado del medio ambiente. Así que hemos crecido mucho en ese sentido y cuidamos lo que es nuestro, porque es nuestra responsabilidad también dejar un mejor legado a nuestros hijos, es nuestra enorme responsabilidad, así que hay una enorme conciencia social a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. José. Muchos paraguayos evidentemente cruzan el charco, como bien lo decía, diputado. ¿Usted maneja algún número de cuántos paraguayos habría aquí en esta ciudad? Muchos de ellos y no están aquí buscando una mejor oportunidad. Hay mucha gente, no puedo decirte números en realidad, porque no puedo tener la apreciación, pero hay barrios de Monte Carlo que son prácticamente el 80% de cada barrio, son oriundos del Paraguay, que tienen la doble nacionalidad, que han venido a buscar esa oportunidad y que con mucho gusto Argentina ha acogido inmigrantes durante toda su historia. Y bueno, en este caso hace un tiempo ya que, por ejemplo, barrios como Malvinas, barrio Palomar, barrio San Lorenzo, que son barrios muy grandes de Monte Carlo, realmente el 70 al 80% son personas que han nacido en Paraguay y que hoy están viviendo aquí en Monte Carlo. Diputado, ¿qué balance nos puede dar acerca de lo que es el Mundial en sí? En cuanto a lo deportivo, ya hablábamos, ahora en lo económico, en el comportamiento, ¿cuál es el balance general que puede dar sobre este Mundial? En lo económico, sin duda, es que enormemente favorable. El Estado debe generar y propiciar en forma permanente eventos o situaciones culturales para que el privado pueda crecer, que pueda realmente dar un salto cualitativo y esta es una gran excusa para ello. El Mundial, que lo venimos trabajando ya hace dos años, ha sido una gran excusa para que muchos privados, acá hoteleros, gastronómicos y muchos otros, hagan inversiones para estar a la altura de la circunstancia, más allá de que es un pueblo pequeño. Y en ese sentido, ya se ve el impacto económico de tantos visitantes, de tanta gente que ha venido de afuera. Y eso, sin duda, es importante para toda la comunidad. Independientemente si hay o no rédito sobre eso, la inversión hecha ya queda para la comunidad, como este estadio, por ejemplo, que ojalá lo puedan utilizar en el futuro para otras competiciones, para otros eventos, ¿no? Sí, ya lo estamos programando. Si bien ya se han hecho cosas importantes acá, como acá se juega mucho al handball, un deporte muy practicado, es la capital, si se quiere, de misiones con respecto al nivel, ¿no? Y estamos trabajando para que a fin de este año podamos hacer el sudamericano, dejámoslo aquí, y con la intención de que algún día podamos hacer el panamericano. Es un trabajo largo, pero después de un mundial ya dejamos de tenerle temores a cualquier cosa, ¿no? Ya después de hacer un mundial y semejante desafío, vamos a ir en la búsqueda ya de cosas importantes para toda la comunidad. José, consulta final para después liberarlo al diputado también. Es así, simplemente agradecerlo, diputado, por el tiempo. También nos pone muy contentos que una autoridad como usted pueda invertir mucho tiempo hacia este deporte que tanto amamos. También nosotros provenimos de una ciudad muy humilde que es Altos, que también se veía apasionadamente el fútbol de salón, y nos pone contentos que también podamos venir a otro país, a otra provincia, y también sentir lo que sentimos nosotros. Así que también nos pone muy contentos que usted también, como una autoridad de la provincia, pueda incentivar a que este deporte pueda seguir creciendo. Es lo menos que puedo hacer. La política, el político, tiene que estar al servicio de la gente. Nosotros somos los empleados del pueblo. Eso no tiene que confundirse nunca, ni arrogarse otra cosa que ser empleados de la gente, y tenemos que trabajar para ellos. Y este es un trabajo que permite el crecimiento y la alegría de nuestra gente. Así que con mucha alegría lo hago, con mucha pasión. Nosotros somos los agradecidos, es un gusto poder tenerlos aquí. Nosotros disfrutamos mucho de lo que estamos haciendo, y que ustedes puedan transmitir esto, no solamente a Altos, sino que a todo Paraguay, a todo el mundo, a través de las redes sociales. Eso para nosotros realmente es muy importante. Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente, diputado, y ojalá que este Mundial se corone con el mayor de los éxitos, que gane el mejor, que finalmente el título de campeón se lo lleve el equipo que merezca, deportivamente hablando, y que la organización en sí marche como lo está haciendo hasta ahora, con total tranquilidad, normalidad, con muy buena organización, y tenemos que felicitarlos también en nombre de todos los pobladores de Monte Carlo y de la provincia de Misiones, en su persona, hacemos llegar las felicitaciones a toda la provincia. Bueno, gracias a ustedes. Vuelvo a repetir, esto es un honor, y bueno, disfrutemos hasta el último día. Ojalá pueda ser la final, no, no va a poder ser la final Paraguay. En la semi ya no estaremos enfrentando, diputado. No vamos a encontrarnos, pero bueno, el fútbol, el deporte es así. Alguien tiene que ganar. Así que gracias a ustedes, a Pependeroa. Muchas gracias, señor diputado. Para ustedes, Julio César Barreto, más conocido como Chum, en toda la provincia, y me imagino que yo también a nivel República Argentina también. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos una vez más. Desde Monte Carlo, República Argentina, le decimos gracias y hasta pronto.